En este video les voy a mostrar cómo crear agua estilizada utilizando Shader Grab. Para esto, usaré Unity 2022 con Universal Render Pipeline. También, debes saber que el demo de mi nuevo juego Umbratica Tactics ya está disponible en descarga directa desde Steam. Un roguelike de estrategia y deck building en donde tendrás que abrirte camino a través de la tierra maldita de Umbratica. De igual forma, suscríbete a Patreon, en donde podrás hacerte de todos los recursos originales que he generado a lo largo de este canal. Shaders, código, animaciones, modelos 3D, texturas, etc. Link a todo en la descripción. En esta ocasión, no necesitaremos ninguna textura en particular para lograr este efecto. Usaremos únicamente los nodos que Shader Grab nos proporciona por defecto. Y tú podrás usar este Shader en cualquier mesh que hayas creado anteriormente. En mi caso, usaré este mesh para lograr un efecto de cascada. Primero, vas a crear un nuevo Shader Grab de tipo Unlit. Nómbralo como Stylized Water. Ya adentro, crea un nuevo nodo de tipo Simple Noise para generar un mapa de ruido. Y conéctalo a un nodo Power para controlar los valores en blanco y negro del mismo. Vas a agregar movimiento. Crea una variable flotante llamada Speed y multiplícala por un nodo de tiempo. Esta variable te servirá para controlar la velocidad del agua. Dejaremos esto aquí un momento. Tengo que explicar lo siguiente. Todos los objetos 3D tienen un mapa UV que define la proyección de la textura sobre los mismos objetos. Este mapa UV funciona como una proyección en dos dimensiones del objeto 3D desdoblado sobre un plano. Esto es un mapa UV. La U representa el eje X, es decir, horizontal. Y la B representa el eje Y, o vertical. En un Shader, esto puede ser representado con un vector 2. El primer eje es la U y el segundo es la B. Si tú mueves uno de los ejes, la textura se moverá en esa dirección, vertical u horizontal. Si mueves los dos al mismo tiempo, se creará una interpolación y se moverá en diagonal. Esto es lo que haremos a continuación. Crea un nodo UV y vas a separar sus ejes con un nodo Split. Con esto, vas a tener acceso a las coordenadas en X y Y del mapa UV, de cualquiera de tus objetos de forma independiente. Con un nodo Add, vas a sumar las coordenadas del eje Y a tu operación de velocidad previa para agregar movimiento en Y, simulando el flujo del agua. Y este resultado lo vas a multiplicar por un número que escalará de manera vertical el mapa de ruido. Finalmente, combina el eje Y que ya escalaste con el eje X que ha permanecido igual hasta ahora, y pásale esta información al mapa UV del mapa de ruido. Notarás como tu mapa de ruido ya tiene movimiento y se ha estirado de forma vertical. Crea una variable flotante llamada FoamScale, para poder modificar el tamaño del mapa de ruido, o lo que será la espuma. Esta será la primera parte de nuestro shader. Agrúpalo y nómbralo Waterfall. En una sección separada, vas a crear un nodo UV y nuevamente vas a separar sus ejes utilizando un nodo Split. Vas a extraer el eje Y del mapa UV para crear un degradado vertical. Conecta esto a un nodo Subtract para ajustar el degradado. Conecta este mapa a un nodo Absolute. Este nodo evita tener valores negativos en el resultado de una operación, convirtiendo los valores negativos en su contraparte positiva. Es decir, ningún número puede ser menor a cero. Conecta el resultado anterior a un nodo Subtract, y aquí vas a crear una variable flotante llamada MaskScale. Esta será de tipo Slide, y tendrá como valor mínimo cero y valor máximo uno. Con esto, vas a poder controlar el tamaño de la máscara que estamos creando aquí para simular la espuma del agua. Invierte este resultado con un nodo One Minus. Si estás interesado en saber por qué el One Minus invierte los valores de una operación, puedes ver este otro video donde ya lo he explicado, y de paso aprendes un poco más sobre Shaders. Conecta este último nodo a un nodo de Power, y ajustalo hasta un punto que te guste. Finalmente, obtén nuevamente el eje Y del nodo V, y conéctalo a un One Minus para invertir los colores. Y, de nuevo, conéctalo a un nodo Power, para ajustar el degradado. Esta vez, vas a crear un degradado en la parte inferior. Finalmente, agrupa toda esta segunda sección, y nómbrala como Mask. Ten en cuenta que todo este proceso podría ser sustituido por una imagen previamente fabricada en Photoshop. Sin embargo, para cambiar las propiedades de esa imagen, probablemente tendrías que reeditar la imagen en cuestión, cada vez que quieras un cambio. Este proceso sirve para obtener resultados rápidos de forma procedural. Aquí comenzaremos a combinar el mapa de ruido anterior con las máscaras. Multiplica el resultado previo del mapa de ruido con la máscara nueva para seccionar la cascada. A esta operación, agrégale el degradado inferior con un nodo Up, y vuelve a sumar este resultado al mapa de ruido anterior, para crear el efecto del flujo del agua junto con la espuma. Para estilizarla, simplemente conecte este resultado a un nodo Step, el cual va a regresar todos los valores ingresados con un valor de 1, siempre y cuando el valor original sea igual o mayor al valor colocado en el input Edge. Finalmente, crea una propiedad de color y sumala al resultado anterior para agregar un poco de vida a la cascada. Conecte el resultado al canal de color y guarda el shader. Vuelve al editor y crea un material nuevo usando el nuevo shader. Agrégalo a un mesh en tu escena para comprobar que esté funcionando correctamente. Recuerda que puedes modificar los valores del shader desde el inspector de Unity. Agrega otros tantos si lo crees necesario. Como puedes ver, el shader funciona muy bien. Ahora solo hay que agregar la refracción del agua, lo cual es muy simple. Vuelve al shader. Crea un mapa de normales a partir del resultado del primer grupo en donde generaste la cascada. Esto vas a hacerlo utilizando un nodo Normal from Height. Vas a crear una variable flotante llamada Refraction Streat y la vas a conectar en el input Streat del nodo Normal from Height. Esto te permitirá controlar la fuerza del mapa de normales y por consecuencia la cantidad de refracción. En una sección aparte, vas a crear un nodo Scene Color que devolverá como resultado los objetos opacos que está viendo la cámara en forma de textura. Esta textura podrá ser manipulable dentro del shader. A este, le asignamos un nodo Tiling and Offset, al cual le conectaremos un Screen Position en modo Default. Esto quiere decir que en la textura que estamos creando se proyectarán las cosas tal cual como la cámara las está viendo en escena. Y en el input de Offset, vas a conectar tu mapa de normales previamente generado. El nodo Scene Color obtiene lo que la cámara de juego está viendo y lo proyecta en una textura 2D común que nosotros podemos manipular en el shader. Esta funcionará como cualquier otra, incluso con mapa UV. Al conectar el mapa de normales al input de Offset de esta textura, este distorsionará el mapa UV que estamos obteniendo de la cámara del juego, creando el efecto de refracción. Entre más marcado sea el mapa de normales, mayor será la distorsión en el mapa UV, es decir, mayor será la refracción del agua. Finalmente, vas a combinar esta nueva textura con tu anterior resultado. Crea un nodo Blend y conecta en el input Base el resultado original de la cascada, y en el input Blend el resultado que acabas de obtener del nodo Scene Color. En la opción de Mode, tú puedes elegir el Blending Mode que consideres apropiado para mezclar la refracción con la animación del agua. Y en el input Opacity, podrás controlar el porcentaje de mezcla entre ambas. Crea una variable flotante llamada Refraction Opacity y conéctala al canal de opacidad, con un valor por defecto de 1, esto para que puedas controlarlo directamente desde el inspector. Conecta el resultado al canal de emisión. Nota importante, para que el nodo de Scene Color funcione, debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que la cámara de tu escena debe tener activada la opción de Opac Texture. Esto es lo que le permite al nodo de Scene Color acceder a la información de color de la cámara. De no estar activada, la refracción no funcionará. La segunda cosa es que para que este nodo funcione, tu shader debe de ser de tipo transparente. Así que asegúrate de configurarlo de esa manera en las opciones del shader. Y de paso, podrías crear una variable flotante llamada Alpha, para controlar la transparencia de tu shader en caso de que quieras agua más transparente. Con esto, hemos terminado el shader. Una cosa que puedes hacer dependiendo de lo que necesites, es apagar la proyección de sombras de los objetos que tendrán este shader, para que no se vean tan oscuros. En lo personal, creo que ambos resultados se ven bien. Ajústalo a lo que le convenga a tu proyecto. Suficiente información para este video. Quiero agradecer a los mecenas que ya forman parte de Patreon. Su colaboración ayuda enormemente a que este canal se mantenga vigente. Y quiero felicitarte a ti, por haber llegado hasta este punto. Dale like y suscríbete para más VFX y shaders para videojuegos. Espero que hayas encontrado esta información útil y te veo en el siguiente video. Gracias por ver el video.